Y me siento tan solo, me siento muy mal, me haces falta a mi lado, te quisiera abrazar. Ahora solo en mi mente, muchos recuerdos bonitos, que me hacen sentir que fuiste lo más bonito. ¿Cómo voy a olvidarte si en verdad era amor? Todo lo que brotaba de mi corazón, nunca había sentido lo que sentía contigo. Yo siempre te amaré, me encanta estar contigo. Gracias por ver el video.